En español, ¿verdad? ¿O francés? Como quiera, como usted quiera. Esta mañana en la oficina, mirando Facebook, veo el anuncio. Y hace como dos o tres días veo el cartel que hay de la película, y yo quería venir, pero yo le digo, ay, él no va a querer venir. Y entonces nunca le dije nada, me quedé así, pero quería venir y decía, ¿cómo le digo? Entonces llamo a Gary, mi esposa, le digo, ¿quieres decir esta noche? Cuando me pasa el text, muy campantemente me pasa, ¿qué quiere ir al cine a ver la película Galavandal? Y yo le digo, ¿enseguida? Sí. Me dice que sí, y qué raro que me ha dicho que sí, ¿enseguida? Y vinimos y la película me impresionó. Yo estoy segura de que la Virgen quería que yo estuviera con él aquí esta noche viéndola. Muy, muy buena película y se la voy a recomendar a la gente, todo el que vea mañana en la iglesia se lo voy a decir. Obvíese que el mensaje yo lo mando. Y yo lo acompaño diciéndolo. ¡Gracias!